Y es que desafortunadamente uno de los negocios ilegales más lucrativos que se practican con animales es el de la pelea de perros. Y nosotros vamos a ver a continuación una historia que nos preparó Diana Rincón desde Colombia que nos habla sobre esto. Se llama Niño y es un perro de raza Pitbull que pasó de las peleas callejeras a ser un héroe para la ciencia. Ahí encontró el virus. Este perrito ahora pieza clave en la detección temprana del COVID-19. Meses atrás no tenía un futuro prometedor. Lo dejaron ahí abandonado, lo amarraron desde esa mañana y lo dejaron ahí. Había sido abandonado por su dueño en un parque con doble bozal, lo que le impedía comer y beber agua. Lo encuentro con heridas en la cabeza y en el tronco que data como si hubiera tenido un confrontamiento. Y la socialización de ver el animal como está me indica que era un animal que era usado para pelear. Estos perros que son sometidos a estas situaciones cuando no sirven para la actividad o cuando pierden una pelea son abandonados a su suerte. Y ya mira como está acá con los papitos que lo amantan. Niño fue rescatado por el movimiento fitness de cuatro patas que incentiva el respeto hacia los animales. Ellos se encargaron de su cuidado pues por su comportamiento agresivo estaba condenado a morir. Inmediatamente entiendo que el perro no es nada sociable, no es nada amigable. Pero que si hay que someterlo porque si no se convierte en un problema para esa gente que en ese momento decía que había que matarlo. El pitbull fue ingresado a un centro de entrenamiento canino en donde lo educaron y corrigieron su comportamiento. Tras dos años del rescate en el que le salvaron la vida, ahora niño salvará la vida de otros. ¡Ay, qué premio tan grande me está salvando! Me ponía a mí tan feliz, yo soy tan orgullosa y le doy tantas gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe. Que yo me iba con la novena, dos o tres domingos le hice a ella y yo llegaba con la novena, lo miraba y le decía virgencita, salve a niños, usted puede. Hoy hace parte del proyecto científico de perros que detectan el COVID-19. Fue entrenado junto a otros cinco perritos por el método de asociación. Inicialmente buscando su comida que luego era reemplazada por muestras de saliva de pacientes positivos para el virus. Nosotros descubrimos que el perro tenía una aptitud muy alta hacia la búsqueda, le gustaba, le gustaba, vos le decías buscar y él ya sabía que tenía que hacer algo porque normalmente eso significaba comida. El principal objetivo era mirar si ellos eran capaces de identificar el SARS-CoV-2, la gente causal de la patología y lo logramos. Niño aprendió a trabajar en equipo y una vez finalizada la investigación podría reconocer la presencia del virus en humanos, lo que causaría un exitoso impacto en la propagación y control de la enfermedad. Desde Colombia para Un Nuevo Día, Diana Rincón, Telemundo.